El gerente del Hospital General, Mario Fernando Córdoba, le salió a las críticas de las supuestas cargas laborales que estarían incrementando en las últimas semanas. Según las directivas de la institución, la situación laboral se ha visto atenuada por la pandemia, hecho que ocurre en todas las clínicas del país e incluso del mundo. Por otra parte, desde el Hospital General también se desmintió que haya incumplimiento en los pagos. Este centro médico enfatizó que, respecto al pago de la nómina, está al día con cada uno de sus colaboradores. En ningún momento el Hospital General de Medellín ha incumplido con sus obligaciones de pagar a tiempo sus salarios y sus honorarios. En ningún momento ninguna persona del Hospital General de Medellín es obligada a trabajar 36 horas, como lo anunciaron en algún medio de comunicación. Todo lo contrario, si hay largas jornadas en el hospital, es por esa vocación, por esa voluntad, por ese amor que han puesto todos y cada uno de nuestros funcionarios de salud en tener que quedarse, en querer quedarse doblando turnos, porque muchas veces se hace necesario al tener que ejercer círculos epidemiológicos, cercos epidemiológicos por contagio. Más de 120 unidades de cuidado intensivo tiene el Hospital General de Medellín, uno de los principales centros clínicos que está al frente en la contención de la pandemia. Más de 120 unidades de cuidado intensivo tiene el Hospital General de Medellín, uno de los